Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la moneda del estado de Montana, el cual está localizado en la región del Pacífico Noroeste y en las grandes llanuras de los Estados Unidos. El tercio centro oeste está recorrido por montañas, aproximadamente 77 nombradas de las cadenas montañosas de las Rocky Mountains o de las montañas rocosas. Esto explica el nombre de donde se deriva Montana, que viene de la palabra española montaña, debido a su posición y a su área paisajística localizada sobre las cadenas montañosas de las Rocky Mountains. Su capital es Helena y es bien conocido bajo el apodo, bueno de hecho este estado tiene muchos apodos, uno de ellos es el estado del tesoro o de Treasure State. Otros apodos son o nombres muy populares son Tierra de Montañas Brillantes, que en inglés sería Land of Shining Mountains, el país del gran cielo, The Big Sky Country y uno de sus lemas muy populares es The Last Best Place, que quiere decir el último mejor lugar. El día de hoy vamos a hablar acerca de su moneda y de la que igual estamos enfocando en cámara en este momento, de su valor y de la imagen que aparece. Hola, te saluda Winston Mera, bienvenidos a mi canal Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Vamos a ver el video. Montana fue el estado número 41 en acuñar su moneda, dentro del orden de las 50 que se acuñaron desde 1999 hasta el año 2008. También es el estado número 41 en ser acogido a la Unión Americana, exactamente podemos observar en la moneda, que esto ocurrió en 1889, exactamente el 8 de noviembre. Esto hizo que Montana se convirtiera también en el estado número 41, como dije anteriormente. Esta moneda fue acuñada en el año 2007, de hecho fue la primera conmemoración de este año y honra al estado de Montana. Si hablamos en términos de la imagen, podemos observar que esta imagen es representada por un cráneo de un bisonte y también tiene algunas inscripciones que dicen The Big Sky Country, que quiere decir el país del gran cielo. También tenemos un, en el fondo tenemos un paisaje sobre las, detrás del cráneo del bisonte hay un paisaje de las llanuras y de las montañas, cadenas montañosas de Montana. Y tenemos también unas inscripciones que es el nombre de Montana, la fecha en que se acogió a la Unión Americana, como también el año que fue, en que fue acuñada esta moneda, que fue exactamente el 29 de enero del 2007. Y las frases típicas en latino, Eplorius Unum, que quieren decir de muchos uno. Más adelante voy a entrar en materia acerca de la imagen y por qué escogieron esta imagen para representar a su moneda de cuarto de dólar. En el reverso, cabe resaltar que todas las monedas tienen este reverso, el nombre de los Estados Unidos, Libertad, en Dios confiamos, en God We Trust, cuarto de dólar la denominación de la moneda y la cara del primer presidente, George Washington. También tenemos, y es de suma importancia, mirar este indicador, que es de la casa de la moneda, donde se acuñó esta moneda, en este caso es Denver. Y con el año en que fue salida en circulación, que fue el 2007, vamos a tener 2007D para ubicar esta convención dentro del libro de Redduck 2017 y así determinar el valor de esta moneda basada en sus condiciones, que por lo que, la manera como adquirí esta moneda fue a través de una subasta y está en condiciones buenas, AU63, perdón, MS63 serían las condiciones de esta moneda. Vamos a ver a continuación el precio. Bueno, lo primero que hacemos es identificar la imagen que aparece, compararlas, perdón, con la imagen que aparece en el libro de Redduck 2017. Efectivamente, concuerdan, una vez hecho esto, vamos a ubicar las convenciones. Las convenciones están aquí de abajo. Podemos observar que aquí decimos que la letra es D y el año 2007, sería 2007D, Montana. La cantidad que se acuñaron fueron alrededor de 256.240.000 y el valor MS63 de esta moneda es de 75 centavos. En AU50, que son condiciones aceptables o circuladas, sería de 30 centavos. Y en MS65, condiciones muy buenas, sería de 1 dólar. En materiales de cobre y níquel y con la letra S, o sea, monedas tipo prueba, acuñadas en la casa de la moneda de San Francisco, va a ser su valor de 3 dólares. Y en materiales de plata, con tipo prueba, en San Francisco, como casa de la moneda, sería de 8 dólares. Y los valores anteriores en monedas de cobre y níquel, acuñadas en Denver y Filadelfia, van a ser similares. Recuerden que estos precios son sugeridos, no son precios establecidos para poder vender sus monedas, sino que basadas en las condiciones, ustedes pueden estipular el precio que ustedes quieran. Bueno, para aclarar, ¿por qué escogieron esta imagen del cráneo del bisonte? Este es un símbolo muy poderoso y sagrado dentro de las tribus indias americanas de este territorio de Montana. Ese símbolo puede verse en varias partes, si ustedes visitan Montana, puede verse en escuelas, empresas y matrículas. Y esto refleja la rica tradición nativa de Montana, que fue alguna vez hogar de grandes tribus como las de Cuervo y del norte de Cheyenne. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy, espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerda suscribirte y darte me gusta a este video, ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad, lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera y Coinatics es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Covenarix. Chau, chau.